Dos meses después de la filtración de petróleo a cuerpos de agua en Lizama, Santander, senadores de la región le pidieron al gobierno indemnizar a las cientos de familias damnificadas por la contaminación y también advirtieron de los riesgos del fracking en los trabajos de exploración de combustibles. Un categórico rechazo a la práctica del fracking o la fracturación hidráulica del subsuelo para extraer gas y petróleo, formuló el Senado de la República tras la crisis ecológica que generó el derrame de 550 barriles de crudo en la Lizama, Santander. Queremos tener la certeza de que en el futuro cuando ocurran estos eventos hay que tratar a toda costa de evitar, por supuesto que ellos ocurran, hay una respuesta rápida para evitar que se ocasionen daños a las personas, a la fauna, a la flora, en general a la naturaleza. Lo que hemos dicho es que de hecho nosotros no hemos dado ninguna licencia de exploración y menos de explotación para el uso de tecnologías de fracturamiento hidráulico de la roca generadora, de la roca madre. Ante las cifras de las pérdidas a la flora y la fauna que ascienden a los 3 mil millones de pesos, los senadores le insistieron al gobierno nacional la atención a los damnificados y la indemnización a pescadores, agricultores, ganaderos y labriegos. La manera de subsistir de estas comunidades es con la pesca, es con los cultivos de pan coger y por supuesto han sufrido unos daños que merecen ser reparados por parte de los responsables de la negligencia o los errores que ya han cometido con este derrame. La Comisión Primera del Senado insistió en la construcción de una nueva regulación para el sector petrolero, previniendo más desastres ambientales por cuenta de la exploración de petróleo.